¡Suscríbete al canal! ¿Terminaste de hablar? No hay nada que puedas decir para evitar tu sentencia. No voy a liberarte. Ya te di una oportunidad y la desperdiciaste. Ahora pagarás todo el daño que hiciste. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favor, pare! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto es más difícil de lo que pensé. Tal vez es porque el cuchillo no tiene suficiente fin. ¡Lo logré! ¿Te gusta? Yo creo que sería un lindo trofeo. ¡Oh! ¡Casi lo olvido! Esto es para que no mueras desangrada. Pensé en tantas formas de hacerte sufrir, pero... ...dudo que sobrevivas a la mitad de ellas. Veré que tanto puede soportar. ¡Princesa! ¡No tiene que hacer esto! ¡Déjeme ir, por favor! ¡Se los suplico! ¡Ya no me haga daño! ¿Cuántos ponies inocentes te habrán suplicado? ¿Para que no los torturaras? ¿Ni mataras cruelmente mientras tú ignorabas sus súplicas? Pues bueno, yo haré lo mismo. ¡Princesa, escúchame! ¡Yo no hice nada malo! ¡Fue a Surprise! ¡No fui yo! ¡Por favor, busque las páginas! ¡Ahí lo explica todo! ¡Y si no me cree también, hay alguien que pueda explicárselo todo! ¡Shh! ¡Ya me cansé de decirte que te calles! ¡Por favor, no siga con esto! ¿Qué? ¿Ya te cansaste? ¡Pero si apenas estamos comenzando! ¡Princesa, por favor, no haga eso! ¡Princesa, por favor, se los ruego, escúchenme! ¡No sé qué hizo Surprise! ¡Pero por favor, perdónenme! ¡Yo no fui responsable! ¡Busca al Dr. Satch! ¡Él explicará todo! ¡Se los suplico! ¡No siga con esto! ¡A estas alturas, ya deberías estar consciente de que no creo nada de lo que dices y haces! ¡Puedes decir lo que quieras! ¡Suplicar y pedirme perdón! ¡Eso no va a cambiar nada! ¡No voy a detenerme! ¡Digas lo que digas! ¡Un monstruo como tú no merece mi perdón! ¡Sólo merece la muerte! ¡Por favor, no! ¡Con esto no volverás a caminar igual! ¡Aún así, ya no podrías hacerlo! ¡Quiero que veas algo! Instalé este grillete cuando llegaste, por si se rompían los que traes puestos Pero creo que puedo darle uso ahora Además, este es especial Pues solo yo puedo abrirlo Mira, te queda perfecto Eso quiere decir que esos dos ya no serán necesarios Habías dicho que los grilletes te estaban estirando, ¿cierto? Pero sin ellos tendrás que usar tus destrozadas patas traseras ¡Levántate! ¿Qué? ¿No puedes? Solo te haces daño tú sola Déjame ayudarte A esta cadena le sobran eslabones ¿Estás más cómoda? Ahora tendrás que usar tus patas si no quieres asfixiarte ¡Auxilio! ¡Por favor, ayúdame! ¿Qué te pasa? ¿Por qué no gritas? Así nadie te escuchará ¡Por favor, ayúdame! No tiene caso que pidas ayuda Nadie te salvará ¡Ah! Vaya Pensaba que serías incapaz de hablar en cuanto te colgara del cuello Supongo que continuaré soportando tu voz ¿Qué? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Pisces? Ja Jugaré a la piñata contigo ¡No! ¡Por favor, deténgase! Sé que te encantan las fiestas ¡Ah! 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 Su Alteza Por favor ¿Qué sucede? Disculpe mi atrevimiento e intromisión, Princesa Pero ¿No cree que ya es suficiente? Entiendo la gravedad de los crímenes de la prisionera Pero usted no debe rebajarse de esta manera No creo que su hermana haya querido Verla actuar así Por favor ¡Pare ya! Lo sé Pero le tengo tanto Odio y resentimiento Que solo pienso en hacerla sufrir hasta que muera Perdón, Su Alteza Pero No creo que hacer eso La haga sentirse mejor La venganza no lleva nada bueno Si tanto la odia, entonces No se convierte en ella No Ella y yo jamás seremos iguales Ella es un monstruo que volverá a matar Y yo soy incapaz de matar a otro pony Su Alteza Ella es un pony No Ella es un monstruo miserable que merece lo peor Pero tienes razón Debo detenerme Si continúo así Morirá Y aún no ha sufrido lo suficiente Princesa Espere ¿Qué? ¿Quieres que esto termine? Entonces Adelante Toma un cuchillo O lo que quieras Y acaba con su miserable vida de una vez De otro modo Yo continuaré No Yo no puedo hacer eso ¿No eres capaz de matar por tu princesa? Entonces Mantente callado Y habla cuando se te ordene Como diga Su Alteza Sigamos con esto Te quitaré eso Quiero verte a los ojos Además de que me estorba para lo que sigue ¿Dijiste algo? No te escucho Tendrás que hablar más fuerte ¡Lo levantaré! Lo haré cuando mueras Ya lo verás Es increíble que estés consciente Creí que esto te mataría Creo que podrás soportar un poco más Eres muy fuerte Debes estar orgullosa por eso Incluso deberías estar... Sonriendo ¿Por qué no... Sonríes? Por favor Sálvame Por lo suplicado Sálvame por favor No quiero morir A él no lo molestes Esto es entre tú y yo No te atrevas a intentar atraparlo con tus engaños Lo único que haces Es hacerme enojar más ¿Por qué papá? Ya no Me hagas a mí Arde Maldita yegua Suficiente No quiero que mueras aún Falta una última cosa que quiero hacer Pero primero Déjame limpiarte un poco Te ves terrible con esas quemaduras Si no hubiese apagado el fuego rápido Creo que estarías muerta O al menos en un estado muy grave Ahora te ves como lo que eres Un monstruo ¿Por qué estás tan callada? ¿Por qué estás tan callada? ¡Hey! ¡Reacciona! Alteza Creo que ella está... No lo creo Pero ya no aguantará más tiempo así ¡Despierta! No te desmayes Aún no hemos terminado Por un momento pensé que te habías desmayado Te dije que quería hacer una última cosa Y quiero que estés consciente No te dejaré morir hasta que lo haga Ahora, levántate No quiero que te mueras ¿Por qué tenías que matar a tantos ponis inocentes? ¿Pero qué tenías que matar a tantos ponis inocentes? Son demasiados nombres Perdón 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 ¿Qué estás diciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor No Salve Surprise ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué siempre? ¿Por qué siempre?